Ya les habíamos comentado este tema súper interesante, tal vez un término no muy conocido como es la ortorexia, pero que hoy por hoy está elevando mucho las cifras de las personas que están sufriendo este trastorno alimenticio porque hay que decir lo que realmente la ortorexia se denomina ya como un trastorno alimenticio y por eso Luli Monsalve, nutricionista, nos viene a conversar precisamente desde su experiencia como experta en nutrición de cómo cada vez estás viendo muchos más casos en consulta. Luli, bienvenida, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por recibirme aquí siempre para hablar de estos temas que tocan un poquito a veces en la casa, no nos damos cuenta de que tenemos una persona con un trastorno de alimentación y qué importante es que podamos escuchar cuáles son las cosas que tenemos que fijarnos para saber si uno de nuestros familiares, nuestros hijos está pasando por este trastorno de alimentación. ¿Qué es exactamente la ortorexia? Bueno, la ortorexia, voy a empezar diciendo que hoy en día vemos mundialmente que hay una preocupación por la salud, lo cual está perfecto por la mejor alimentación, lo cual más bien nos alegra porque las personas están buscando estar más saludables, hacer ejercicio, comer más sano y demás. Cuando esto se convierte en una obsesión, en una obsesión patológica e irracional, es cuando se llama ortorexia. Ortorexia es esta obsesión por comer alimentos saludables, preocuparse muchísimo por la calidad, más no por la cantidad de los alimentos, diferencia de otros trastornos de alimentación que se preocupan más por la cantidad. O sea, acá no importa cuánto, pero sí en la calidad de lo que comemos. Exacto. Estas personas con ortorexia se están preocupando muchísimo por la calidad de sus alimentos, incluso llegando a extremos como querer comer alimentos únicamente que sean orgánicos, ecológicos. Hay personas que incluso van a verificar el tipo de granjas en donde se producen ciertos vegetales, animales y demás. Porque no estamos hablando de que sean veganos o vegetarianos, pero pueden comer carnes, pero siempre y cuando ellos verifiquen la procedencia de estos animales. Entonces, ¿por qué le llamamos trastorno? O sea, ¿por qué esto es una enfermedad? Claro, porque a breves rasgos diríamos, bueno, pero a eso estamos todos llamados a tratar de buscar comer lo más sano posible. Exactamente. Entonces, ¿por qué hablar de que esto es un trastorno? Porque podemos ver cuatro cosas súper importantes que nos marcan que esto empieza a afectar a la salud mental de la persona. Ok. ¿Y cuáles son estos cuatro factores? Bien. El primero es que esta persona se dedique, dedique más de tres horas al día a preocuparse por lo que va a comer, a comprar, a preparar, a planificar lo que va a comer. Entonces, esta persona, imagínate que así como tú y yo estamos en el trabajo con los niños, esta persona dedica más de tres horas de su día a pensar lo que va a comer. Por lo general, son personas que no confían en que alguien más les cocine. O sea, si es que llega a tu casa, exacto, si llega a tu casa... ¿Es decir, se vuelve una obsesión? Sí, se vuelve una obsesión. Estamos hablando de una obsesión. Claramente. Empieza, a ver, primero entonces el tiempo. Se dedican mucho tiempo. Mucho tiempo. Segundo, se preocupan mucho de la calidad de la comida y no del placer. Entonces, prefieren evitar ir a reuniones sociales, salidas con familia, con amigos, salidas a comer fuera de casa, porque no tienen el control de lo que están comiendo. De lo que están comiendo. Y obviamente cuando uno sale a comer, pues vas en busca de algo que no realmente es tal vez lo más sano, digamos, ¿no? Hay más calorías, hay más grasita, qué sé yo. Exacto. Y así te comas una ensalada en un restaurante, probablemente esa ensalada no va a tener... Un aderezo. Exacto. Un aderezo. Claro, se vuelve ya realmente un no disfrute del momento de comer. Y además te aleja socialmente de las personas. Exacto. Empiezan a haber problemas familiares porque la persona prefiere quedarse un fin de semana en casa en lugar de salir con la familia. O si toda la familia este fin de semana va a comer lasaña, por darte un ejemplo, pues ellos dejan eso de lado y prefieren cocinarse para comer ellos y tener su comida tranquila. O sea, totalmente se alejan. Pero hay algo más importante, Andrea, aquí. Sí, porque esto es lo más fuerte. Les genera culpa. Si es que en algún momento, por cualquier razón, comieron algo que no estaba dentro de sus parámetros aceptables, tienen una culpa tan grande, pero tan grande que pueden llegar a estados de ansiedad y hasta depresión. No te puedo creer. Entonces, la alimentación saludable que en algún momento empezó como un objetivo para mejorar la salud, como un objetivo para cuidar de su familia, llega a verse como una obsesión. Mamás incluso que llegan a eliminar de las dietas de sus hijos alimentos súper importantes por toda esta información que hoy tenemos. No, este trastorno está súper ligado y cuando tú lees acerca de este trastorno vas a ver que está ligado netamente a la información que la gente recibe por medios de comunicación y por redes sociales. Exactamente, eso te iba a decir. La influencia tal vez de las redes sociales, de este mundo mentiroso y perfecto, de estar delgadas, de vernos como modelos de revista. ¿Puede ser que los jóvenes sobre todo tengan esta presión de llegar a esa perfección, entre comillas? Entonces, imagínate que se dice que desde los niños empieza esta presión. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas empiezan a jugar con muñequitos que tienen una forma corporal específica. Imagínate las Barbies. Exacto, las Barbies. Los videos y para los niños también, todos los superhéroes tienen cuadritos. Claro, claro. Videos, películas que ya te van enseñando cómo tiene que ser una figura física de adulto. Entonces, ya los niños, el rato que empiezan a crecer, empiezan a buscar la manera de llegar a ese... Ese estereotipo. Exacto. Hablabas de cuatro puntos. ¿Habíamos revisado dos? A ver, no. Te había dicho que el uno era el tiempo. El tiempo. El segundo, la calidad de los alimentos. La calidad versus el placer. No aceptan el placer. Prefieren comer algo simple, pero que no tengan placer. El siguiente es el... A ver, perdóname un segundo. El aislamiento social sería el tercero. Correcto. Y el cuarto y el más importante sería la culpa. Ah, listo. Sienten culpa. Ahí hemos ya revisado estos cuatro. Exacto. Sienten culpa. Me parece importante que nos hables desde tu experiencia justamente los rangos de edad en los que mayormente se está presentando este trastorno denominado orto-resia del que estamos hablando ahora. Es bien difícil definir un rango de edad. Tengo pacientes adolescentes que han llegado a mi consultorio buscando mejorar su alimentación y cuando yo les pido que me hagan un análisis de cómo comen o que me muestren imágenes de su alimentación, la alimentación está perfecta. Y ahí es cuando empiezo a indagar y a recabar y me doy cuenta de que ellas ya vienen con un trastorno de alimentación. Pero también he tenido madres de familia cursando los 35, 38 años que tienen un problema serio porque el rato que tú ya tienes hijos y viene un hijo con un chupetito o viene un hijo con un helado o que quieren la familia ir a comer alguna comida el fin de semana, esta mamá entra en una ansiedad, entra en un estado de angustia tal que a veces incluso se aleja de su familia más íntima, de sus hijos y de su esposo por no aceptar estos otros alimentos. Entonces es realmente la orto-rexia hoy aparentemente está como un 28% de la población mundial. Fíjate que no es poco. Es altísimo. Es altísimo. Pero como se enmascara en que es una persona que come saludable, a veces no logramos determinar. Entonces, ¿cómo diferenciamos más bien de que una persona come saludable y no es orto-rexica? Come saludable, hace deporte, pero se permite flexibilidad un fin de semana o permite flexibilidad en una reunión social, no se estresa, no sufre, no le genera angustia, no le genera culpa. Angustia ni nada de esto. Yo tuve una paciente esta semana que lloró porque su mamá le había comprado una barra proteica. Sí. Y le dijo, mi hija, esto tiene, es una barra proteica, cómete. La nena se comió sin leer, después de que se comió leyó el reverso y vio que tenía azúcar. O sea, en otro nombre, pero azúcar. Y entró en crisis. Entró en crisis, lloró, y ahí es cuando la mamá se preocupa y le trae donde mi hijo, usted le vi esta semana. ¿Por qué se preocupa? Porque dijo, ¿cómo es que mi hija, si le estoy comprando algo que me venden como saludable, la mamá feliz? La nena se puso en una angustia total, lloró y demás. ¿Qué edad tenía la niña? 14 años tiene. 14 años, qué preocupante, Luli. Realmente es súper importante haber tocado este tema para que los padres de familia estamos llamados a estar alertas, entender que el equilibrio tiene que estar presente en la vida en general, no se diga en la alimentación. Si es que esa búsqueda de la alimentación saludable nos está trayendo ansiedad o inclusive depresión, pues alerta, tanto como padres, que somos quienes damos ejemplo a nuestros hijos o a nuestros chicos igual. Te queremos agradecer, Luli, por favor, tu consulta en donde está, tus redes sociales. Mis redes sociales, arroba Luli Monsalve Nutricionista y mi consultorio en la Avenida Solano y Nicanor Aguilar, edificio de la Cámara de la Construcción, tercer piso. Luli, muchísimas gracias.